A las personas que están todas expectantes, dice, ¿qué va a pasar después de este domingo? ¿Cómo arranca el lunes? ¿Qué se viene? Con todas estas, obviamente, estas distintas opiniones que se dan con respecto al panorama político, social y económico que hay en el país, ¿cuál es su palabra para con todos los mendocinos? Creo que es una muy buena pregunta, porque depende de quién gane, cómo gane, quién pierde y cómo pierda. Va a tener mucha incidencia en el lunes, ya tenemos la experiencia en la elección presidencial anterior, lo que ocurrió en las PASO, después lo que ocurrió el lunes en los mercados. Bueno, eso realmente es hacer futurología, no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección, pero creo que, bueno, depende de los resultados puede haber mucha incidencia en lo que ocurra el lunes en el país. ¿Habló con Bullrich, habló con Larreta esta mañana? No, 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 no he hablado con nadie.